Muy buenos días, es un gusto saludarlo en esta mañana de jueves, ya casi fin de semana. Y tenemos las condiciones a detalle, 14 grados centígrados aquí en el centro de Monterrey. Tenemos el viento marcando los 18 kilómetros por hora, la humedad en el 38% y la presión atmosférica, 1016 milibares. Para este día no hay pronóstico de lluvia, lo descartamos, pero continúan estas frescas temperaturas. En la actualidad vamos a ver cómo se comportan aquí en el área metropolitana. 10 grados centígrados para San Pedro, 11 para Escobedo, Santa Catarina. Continuamos con 11 para Podaca, Cadereyta, 12 Guadalupe. También de esta misma manera 13 para Juárez, para García y San Nicolás, marcando 12 grados centígrados. Para este día, bueno, tendremos esas condiciones que se elevan hasta los 25, 27 grados centígrados. Condiciones completamente soleadas, despejadas, en la que vamos con nuestros vecinos de la región noreste. Las temperaturas mínimas para Saltillo, 6 grados para la actualidad, 7 para Sabinas, Monclova, Reynos y las temperaturas se comportan entre los 6 hasta los 10 grados. Vamos a ver esta jornada y la vemos a detalle ya que para las 12 del mediodía, como le comento, una temperatura muy agradable, 24 grados centígrados, escasa nubosidad para mayor parte del día. Ya que la máxima será de 27 por la noche, el termómetro retrocede a los 16, cielos completamente despejados. De esta misma manera para el día de mañana, ya que comenzamos el fin de semana y tendremos una mínima de 9, máxima de 18 cielos completamente despejados para mañana. Y todo esto, bueno, es ocasionante porque la dirección del viento cambia. Tenemos viento proveniente también del Golfo de México y del Mar Caribe, así es que es un poco más cálido. Pero no se me confíe porque para el día de mañana se espera la llegada de un nuevo sistema frontal que ocasiona que las temperaturas se conserven muy frescas, mínimas entre 7 a 9 grados centígrados, máximas de 20 a 21, muy escasa nubosidad. Se esperan buenos cielos completamente despejados, pero un ambiente muy seco, así es que hay que hidratarse muchísimo. Y también, bueno, para arrancar la próxima semana, temperaturas entre 9 a 12, máximas entre 21 a 26 centígrados, condiciones de cielo medio nublado, lo que se estima para esta semana. Y vamos a ver el frente frío, bueno, es lo que ocasiona. Sale el número 26, sale del país y este es el nuevo sistema frontal que ingresará del norte. Podemos observar que el viento es lo que afectará y es proveniente, bueno, desde los Estados Unidos y es lo que estimará las temperaturas que se queden, bueno, bastante frías por la mañana. Vamos a ver para el día de hoy las temperaturas máxima de 20 grados centígrados para Saltillo, escasa nubosidad, Laredo máxima de 25, Matamoros 26, condiciones de cielo medio nublado, no hay pronóstico de lluvia para Juárez, mínima de 1, máxima 20, Chihuahua menos 1 con 21 cielos completamente despejados. También descartamos el pronóstico de lluvia en gran parte de norte, noreste y también, bueno, en el oriente del territorio nacional. La capital de México máxima de 22, Guadalajara máxima de 26, Vallarta 28 sin pronóstico de lluvia, ya que, bueno, la inestabilidad, como lo habíamos platicado anteriormente, se encuentra en el sur y sureste del territorio nacional. Como podemos observar en Cancún también hay pronóstico de lluvia y, bueno, bastante humedad mínima de 22, máxima 27. Mérida, Campeche y Tuxtla entre 27 y 28 como temperaturas máximas, condiciones de cielo medio nublado, lo que se estima. Y, bueno, para este día déjeme comentarle que la salida será a las 7 con 30, la puesta a las 6 con 10. Y el día de hoy completaremos un total de luz solar de 10 horas con 40 minutos para comentarle también la siguiente fase lunar, que se estima el próximo, bueno, que será miércoles 20 de enero, cuarto creciente. Hasta aquí tenemos este reporte, no se me confíe, continúan las temperaturas bastante frías por la mañana, abríguese muy bien. Y hasta aquí tenemos la información meteorológica, yo lo veo más adelante.